Como dice Paz, sean bienvenidos a un día más de Clash Royale El día de hoy les voy a traer su mazo preferido Que es el de Mega Caballero, Rompemuros y Minero Ha sido uno de los videos más apoyados en general a lo largo de las últimas semanas Así que, pues últimamente les voy a traer lo que más ha sido apoyado Así que bien, miren, la presión, como siempre les he dicho Tienes que ser muy creativo en cuando vayas a presionar Muchas veces puedes hacer la vieja confiable que es Mega Caballero Más un príncipe detrás, esto va a hacer daño muchas veces garantizado Especialmente si tu oponente tiene poco elixir Cuando uno defiende de la manera eficiente Pero de igual manera puedes hacer combos donde va a ir un Mega Caballero con Murciélagos Y puedes meter en la otra línea Príncipe con Rompemuros o Príncipe Bandida O puedes meter incluso una Reina Arquera sola Y si no tienes Reina Arquera puedes llegar a meter una Mosquetera Que igual te va a servir muy bien, pero la presión es distinta Si llegas a tener Mosquetera vas a tener que utilizar la Mosquetera De manera muy ofensiva junto al Mega Caballero Así como vas a ver en este video Así como igual vamos a saludar a todas las personas que se suscriben el día de hoy Para venderle pan a la Bimbo Y en esta primera partida que vamos a pasar a ver ahora en el video Va a ser contra el mejor jugador de Francia Y el mejor jugador de Montapuercos Verdugo Puete Sí, Viper ¡Ojo el Viper! ¡Venga! Vamos a ir Vamos a ir con la Bandida por acá Bueno, aquí sí puede activar Pues probablemente no es la mejor Bandida que esperábamos Bueno, igual nos ataca Creo que su fin es activarse por acá con esto Activar Muy bien Vamos a dejar esto porque lo tengo que contestar con Duendes Eso nos va a poner Valkyria Ok, está bien Le pokeamos un poquito la torre Lo cual está perfecto Vamos a poner un Mega Caballero justo aquí Genial Vamos a ver qué va a hacer Hay que splitear muy bien a doble línea especialmente Hay que aprovechar ahorita mismo que él no tiene No tiene un tanque en ciclo Creo que es lo mejor que podemos hacer Vamos a meter una Gainer que era aquí justo al puente Ok Vamos a ir acá igual Vamos a ir acá No tiene Duendes Tiene espiritual Espíritu Bueno, un Espíritu lo puede hacer bien ¡Oh! ¡Oh bien! Eso es muy buen daño Perfecto Me sirve, me sirve el daño Genial A ver, de los Duendes van Metió Tornado y metió Espíritu Así que... No, creo que el Príncipe no lo vamos a usar al puente Me gusta usarlo mucho como una manera de presión Aquí tenemos mis celaditos Va a pegar dos golpes eso Vamos a ir con los Rompemuros justo aquí Tienen que poner una Valkiria justo acá Bien Rompemuros que... ¡Oh! Parecía que pegaba uno, loco Casi, casi, casi Bien Del Monta van dos cartas Eso es importante Le vamos a meter un Mega Caballero Porque tal vez no le va a dar O parece ser que sí No Tiene que defender un poquito Aquí la doble línea Esa va a ser la clave Para... Para ganar este match Va a ser muy buen Espíritu encima Bien Ok, probablemente... Ese es un cohete Inteligente Buen cohete, buen cohete Ese de aquí Esperaría que el Meton monta Me parece que no lo va a meter Espera que eso está muerto Vamos a ir aquí Genial Bien Vamos a ver qué hace ahí Vamos a ir justo a los duendes Casi se colaba uno a pegar Vamos a ver qué hace aquí Vamos a ir acá Bien Aquí va la habilidad Que va a ser un poco buena De aquí Bien Estamos peleando muy bien Ok No, los rompemuros así solitos, ¿no? Entornado Vamos a hacer el compa Viper Oh, bueno Luego entornado Casi Bien, vamos a ir acá Bien, va uno Van dos Le falta creo que una carta Vamos a ir aquí Hay que tener cuidado Porque no le quiero dar realmente mucho valor Tengo que tener cuidado justo aquí, ¿eh? Let's go Let's go El Zap El Zap De Dios Y cómo hizo el príncipe Qué buena partida contra Viper El original Top 1 del mundo Encima Top 2 Son insignias Un crack ¿Qué les puedo decir? Le vendimos pan A la baguette Eña Cierto ¿Cómo van? ¿Preparados para el fin de semana? Que van a ser el fin de, chicos Yo les cuento que bastante tranquilo Viene el oponente Va a empezar ciclando esqueletos Parece que tiene un mazo de ciclo Parece que viene todo loco Oh O le doy igual, ¿eh? Oh Este hombre está muy enojado, chicos Este Ok Nos tiró Nos tiró de una vez El mítico 2 con sueño Pero Alocado, ¿eh? Parece ser Y vamos a meterle aquí Vamos a meter esto acá Y justo en cuanto tengamos 5 Vamos a meter bandida con Uy, perfecto Sí, vamos a meter bandida con rompamuros El MK lo tiene en Thor Mi amor Y para sacarte ese de encima Ahorita vas a ver Vamos a ponerle el Daft Punk Bien Perfecto Bien, perfecto Primer push Y lo dejamos ya 400 de vida Va a ser muy importante Seguir defendiendo Y sobre todo Llegar a ciclar hechizos a un punto ¿Por qué? Porque no tenemos Un hechizo fuerte Y ni tenemos minera En este caso Para poder llegar a Thor Así que 2 con sueño Se podría complicar Un poco Más que nada Al inicio de la partida Conforme vaya pasando El por 2 y el por 3 Bueno Puedes hacerlo mucho mejor De hecho algo muy importante Que deben de saber Contra 2.6 Es que cada vez que 2.6 Que suele ser un mazo Muy agresivo ¿No? Estamos de acuerdo En el por 1 del Ixir Cada vez que él sea muy agresivo Si es agresivo De más Pueden aprovechar Este tipo de Errores ¿No? O de agresividad De parte del oponente Y ustedes utilizarlo a su favor Ya sea que ustedes defendieron Con un mega caballero Y él metió Un montapuercos Más golem de hielo Que eso son 6 del Ixir Tú estás defendiendo con 7 ¿No? ¿Estás de acuerdo? Este Lo que puedes hacer Es simplemente Asumir un poco de daño No poner nada más Y de ahí Empezar a spamear La otra línea En mi caso Pues con Rompemuros bandida Como vieron que lo acabo de hacer Tienen ser opciones muy buenas De hecho vamos a meter aquí Una descarga Simplemente para ciclar Mi tora está a 1900 Pero la otra está a 1700 Con lo cual está bastante bien Creo que vamos a tener que defender Un poquito mejor Vamos a ir acá Perfecto el oponente Que quiere venir ya Ahí viene otra vez Con el montapuercos Este hombre está demente Está demente Esponja No a este güey Le apesta la vida Le apesta la vida Bien Perfecto Vamos a ir acá Unas flechas bastarían Para simplemente Llevarnos esto para el lobby Perfecto Y una descarnita Que le vamos a meter aquí Simplemente para matar La mosquetera Genial La presión que va a seguir Es muy probable Que él venga con montapuercos Así que vamos a ir Con nuestra bandida Por acá Perfecto Vamos a ir ahí La bandida que va a conectar El montapuercos Que no me va a tirar la torre Y con esto vamos A hacer una defensa Bastante buena La marca del diablo Ay mamita El diablo Bien ¿Qué es lo que podemos hacer? Vamos a ir simplemente Con un mega caballero Vamos a dejarle Esa torre al oponente Realmente creo que igual Le iba a tirar Si se clava hechizos Porque el monta siempre Acaba pegando uno Y nosotros simplemente Nos bastaría Hacerle un par de ataques Y lo mandaremos Para el lobby En este caso ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a meter esto Miren todo este ataque Todo loco Porque vamos a hacerle Simplemente aquí Voy a meterle flechas Y ya está Perfecto Vamos a meter por acá La habilidad El oponente Que sigue defendiendo Los dos lados Vamos a meter una descarga Para matar esto aquí Genial Perfecto La reina arquera Que hubo y casi Iba a pegar Pero el príncipe Que está en la central Perfecto Ya ni sé ¿Cuál le voy a hacer? Si la central O la normal Eh Ni modo papi A bailar con Daft Punk Al cielo Bien Flechas Y con esto Vamos a ciclar chidos Y vamos a ganar ya Es que la presión Con este mazo Es insana ¿Qué les puedo decir? Siste Bien Ok Siguiente partida Este sé que es un jugador De sabueso Contra sabueso Eh Podemos afrontar el match De muchas maneras Tienes que principalmente Eh Estar pendiente De que tropas Te restes trae Si trae ejército de esqueletos Si trae bárbaros Y dependiendo de eso Vas a hacer Mucho tipo de presión Yo por ejemplo Aquí vamos a ir con el príncipe Voy a dejar ciclados Unos murcielaguitos Justo hasta acá atrás Y vamos a ver Qué tipo de presión Le podemos ejercer Voy a meter los rompemuros Detrás Yo creo que va a tener bárbaros Ahí están los bárbaros Creo que los rompemuros Van a llegar Eso me ayudaría bastante Perfecto Buenos rompemuros Un tip que Creo que les podría servir Bastante Eh Sería siempre utilizar Su reina arquera Ya que el sabueso Esté en torre O ya que el globo Haya venido abajo Eh Muchas de esas cosas Creo que les pueden Servir bastante Por ejemplo Ahorita él no tiene bárbaros Y nuestra reina arquera Aquí Eh Metió un muy buen daño Eso que vamos a hacer Yo le voy a meter Una descarga a esto Ok Quiero desmatarlo Y vamos a ir con un príncipe Acá de una vez Genial Quiero ver que va a hacer El oponente Eh Bien Vamos a hacer mucho daño aquí Vamos a esperar Vamos a meter la habilidad ya Bien Perfecto Recordemos que el oponente Tiene flechas Y tiene bola Así que hay que hacer Nuestro mayor esfuerzo Para poder quitarle Las tropas de ciclo Bien Creo que le falta una carta Eh Para sus bárbaros Esto tiene que tirarle flechas Se los tiene que asumir Los va a asumir Lo va a hacer bien ahí Muy bien aquí el oponente Bien Que es lo que vamos a hacer Vamos a dejar ciclados Unos murciélagos Y vamos a ir con una Vamos a ir justo con una bandida El puente Esta bandida tiene que asumirla Le va a tener flechas A los murciélagos Perfecto Bien Esto es lo que les decía Con el sabueso globo Eh Simplemente vamos a dejar Que Estire la torre El globito Esta torre Ya no la podemos defender Ni con habilidad Ni con nada Voy a tirar bola Ok Esa bola ¿Qué tal esa bola? Bien Bien Esto debería de poder Quedar vivo Genial Simplemente vamos a usar La habilidad aquí Y Creo que aquí voy a usar Voy a usar dragones esqueletos Bien Perfecto Eso man Ahí pulverizó todo ya Bien Vamos a dejar ciclados Unos murciélagos Justo acá Creo que al respecto No va a hacer nada Así que Interesante Bien Vamos a ir con un príncipe Probablemente Hablamos con un mega caballero Príncipe Ahorita mismo Eh El tiene dragón infernal Así que hay que ver La manera en la que Como que afrontamos esto Vamos a ir con un mega caballero Justo aquí Genial Ok Vamos a intentar defender esto Sí con unos Que con un zap aquí Va a ser buenísimo Eh La gallina ¿Qué era que nos va a poder salvar La torre Perfecto? Uy Dime lo que sí Pai Dime lo que sí Pai Dime lo que sí Pai Uy La tiró La tiró el cabrón Ok Oh Esto va a estar Va a estar muy justo entonces Esta partida va a estar muy justa Entonces Vamos a ir con un príncipe acá Simplemente vamos a distraer aquí a este men Oh boludo Eh Ok Eso estuvo curioso No sé que una bandida Probablemente nos tire un No sé que nos tire Capaz un Vamos aquí La reina arquera Lo demás que ya bajé la reina arquera Y claro Él simplemente nos va Nos va a spamear No sé que con príncipe Oh Buen predict Ponchamos el globo Ay Qué cerca Siguiente partida Estamos contra Este chico Este chiquitín Este Ejeña Vamos a empezar con rompe muros Bien Vemos que él empieza con fantasma Vamos a ver qué tipo de matas ¿Cuánto es? Eh Ufletiro que puede ser un trío Fantasmita Wey se pelonió al Al rompe muros Mi amor Mi amor Eh Pues ni modo eh No tenemos mineros No tenemos manera de poder llegar a ese Vamos a meterle con todo padrino Uy se le fue el MK Creo que Uy Lo vi todos Bien Y Oh ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué más? ¿Bien? Adelante ¿De una? Por favor Casi Ok Bien A ver No sé qué tanto el Exil nos saca ahorita mismo Eh Oh Loquísimo Esponja Vamos a ir acá desde atrás Eh Esto lo hago con tal de asumir daño Y E intentar hacer un poco del ataque Total con la carga lo iba a matar Y si lo tenía cerca ahí se iba a morir Así que bueno Está bien ¿Y qué es lo que voy a hacer? Vamos a meter Él va a meter golem de hielo probablemente Este golem de hielo Esto Uf Ya lo hizo muy bien eh Para matar Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a poner murcielaguitos Con esto nos vamos a cargar al guapetón Necesito encontrar una forma de poder tirar esos 1200 O saben De igual manera No preocuparme tanto Ahorita mismo Vamos a meter una reina alquera aquí Capaz de meter Bárbaros de élite Vamos a meter una bandida justo aquí No sé si tenga algo para bloquear esto realmente Eh Me va a tener justo el golem de hielo Eh Lo hizo bien Ok Hay que encontrar una manera de poder tirar esta Esta torre Las tres Más que nada Porque nos va a sacar una ventaja del Exil Que va a ser Eh Brutal Sin más que decirles Bien Vamos a ir acá Eh Vamos a ir con el mega caballero justo aquí Perfecto Bien Vamos a intentar hacer la defensa Y Ahorita se va a venir lo más complicado Bien Al trío Vamos a tearle flechas de descarga a esto Perfecto Lo vamos a dejar ya bien toqueteado Bien toqueteado Uh Si le ponemos esto aquí Se lo espere Y le forzamos más el Exil Ojo Ok Estuvo cerca Vamos a ir con esto acá Bien Voy a dejar ir esa torre Eh Creo que ahorita mismo es lo que menos me debería preocupar La otra torre Perfecto Si me está ese trío ahí dañado Eh Que es lo que vamos a hacer ahorita Vamos a presionarle con Príncipe de una vez Ese trío en la central Si que nos va Nos va a causar problemas Pero Eh Vamos a ir con los Rompomuros Justo acá Nos tira el Nos tira el buena partida Perfecto Si Bien Le vamos a hacer las tres coronas Bastante bien Al final Contra tres bosqueteras Si muchas veces no tienes un hechizo fuerte Y te saca ventaja Lo más inteligente por hacer En este caso Vieron que Dejé ir una torre Porque si no dejaba ir Esa torre derecha El oponente Me iba a hacer Bridge spam Con Bárbaros de élite Por el otro lado Y probablemente Me hubiese tirado las dos No era posible defender las dos Con lo cual Dejó que me tire una Me quedaron tropas vivas Del lado izquierdo Y presioné mucho Por el lado izquierdo Porque era un mega caballero Príncipe de gallina arquera Que eso si o si Lo tienes que defender Y por el otro lado Aprovechamos con la bandida Y los Rompomuros Muchísimas gracias Por haber llegado Hasta el final del video Las sustituciones Obviamente que te las voy a dejar Por aquí Es que vamos a poder Poner la mosquetera En vez de la gallina arquera Esto va a ser bastante bueno Si no tienes una bandida A buen nivel Te recomiendo que metas Un fantasma Así como también Puedes llegar a meter Un mini peca Te puede servir De manera También así mismo Vas a poder meter Cosas como Arqueros mágicos aquí Cazadores Arqueritas Incluso Odontes lanzadarros Te van a venir de luz Por último La canción del día de hoy Va a ser Touch the sky De Kanye West Uno de mis artistas favoritos Sin más que decirles No olviden dejar un buen like Al video Y así como compartirlos Con sus amigos Que tengas un excelente día Y buen provecho Nos vemos Hasta mañana Genia Tienes Que tal Lo hagas Tienes Tienes Besos